. Buenas noches. Edurne, ¿me pediste un reto con Risto en el que hubiera sangre? No, no, no. A ver. Risto, ¿estás preparado? Sí, sí. Vamos a... sí. Está grabando. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo creo que la audiencia lo está pidiendo, ¿no? Risto, 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 Risto. Mira, nunca en mi vida, nunca en mi vida me había gustado tan poco que me aplaudiesen. En mi vida. Mira, yo como soy un tío preparado, porque hay que venir preparado de casa. Yo he venido preparado de casa. Yo en mi casa cada día me extraigo sangre, no me preguntéis para qué. Y he traído la sangre de Risto. Amén. Sí, hombre. No, eso no vale. Toma. Ahí tienes. ¿Vale? No pasa nada. Venga. Esto no vale. No, no vale. Mira. ¿Queríais sangre? Muy bien, muy bien, eh. Muy bien, muy bien, eh. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, vamos a acompañarle. Vamos. Eva, Eva, Eva. Eva. Te acompañamos hasta arriba y luego nos vamos a ver. Tranquilo, Risto. Siéntate donde estabas, por favor. No, no, no. Ahí. Me siento donde estabas. Mejor siéntate ahí. ¿Es? Ya está. Tú tranquilo. Ah, vale, que le va a quitar la cabeza. He quedado con vuestros nombres, eh. Vale, siéntate, por favor. La silla. Ay, qué miedo. Ahora es importante, Risto, que no te muevas, no gesticules ni que hables, ¿vale? Un hueso. Un hueso. Porque está muy chica. Porque está muy chica. Tú tranquilo. ¿Hacia dónde va a salpicar la sal, Pablo? Claro. Ay, ay. Hostia, una manzana. Ahora es importante, no te muevas, ni gesticules, ni que no va a pasar nada. Tranquilo. Uh, Guillermo Tell, acordaos. ¿Estás nervioso? Ostras. Estoy acordándome de vuestra familia. No te muevas, Risto, no te muevas. Se venda los ojos. Se pasa mal, eh. Se pasa mal. Se pasa mal. Madre mía, con lo bien que te va a hacer. Un momento, un momento. Es. Ay, ay. Es. Ay, 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 ay. Es. Es. Ay, 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 ay. Es. 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 Ja, 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 ja. Bueno, Risto, ¿qué vale con esta sangre? Es que no ha pasado nada, ¿no? Es que no ha pasado nada, ¿no? Qué rollo. Es que no ha pasado nada, eh. Mal. Estaba mal, estaba mal. Vamos a ver. Estoy. Estoy bien. Lo has pasado mal. Sí que tú lo has hecho tan bien. Sí. Que me atrevería a hacer alguna otra cosa más. Pues venga, adelante. Para allá. Estaba contigo. Edurne, Edurne. 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 Edurne, va. No, no. Va, que te acompañamos. Mira, tengo preparado un espectáculo que va a ser de tu agrado y de tu criterio, y de todo el público y de todos los que estamos aquí. Muy bien. Si quieres, vamos adelante con él. Por favor, Edurne. Venga. No, no, con él. ¿Te parece Edurne? Tú lo ves ahí mejor, como espectador. ¿Cómo, cómo? Tú lo verás mejor como espectador, como jurado. Venga, Risto, va, va. Que vaya ahí. Sí, venga, va. No, no, que nos quedemos aquí y ya nos dejemos ya. Perfecto, va. Genial. Ush. Uy, qué susto. Ah, que no va nadie. No va nadie. No, que ha traído víctimas propias. No, mejor, mejor. Pero lo has pasado mal, eh, Risto. Hombre. Y encima por la espalda. Es que... Yo pensaba con lo bien que le iba al Chester ahora. Silencio, que necesita concentración. Bueno, acabamos esta semana. Encontrarme con ella. ¿Verdad? Es que no vio. No vio. Es que no vio. Primer. Es que no vio. No vio. Seguir con ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!